Hola a todos, soy Loiro y en este caso os voy a analizar Inbox by Gmail. Este nuevo servicio que nos viene de las manos de Google pretende unificar el Gmail con los recordatorios de Google además de seleccionarnos todos los correos y filtrarlos en categorías. Digamos que este sería el resumen, una sola frase de este servicio y a continuación voy a pasar a analizarlo de forma más concisa. Vais a estar viendo unos clips de esta aplicación y después veréis la versión en PC. Puede que lo que os vaya diciendo no esté perfectamente concordado con las imágenes que estáis viendo pero si estáis atentos a ambas cosas no os vais a perder detalle de ello. Actualmente esta aplicación, este servicio está aún en fase de beta o de early access, no todo el mundo tiene acceso y para ello es necesaria una invitación. Si deseáis saber cómo acceder a ello, quedaros hasta el final del vídeo porque os contaré cómo conseguir alguna invitación, quizá sea generoso hoy. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de ello. Como os he dicho, la principal característica es que nos permite filtrar y poner en categorías los emails. Esto es realmente muy útil si utilizamos el correo electrónico con asiduidad. Debo decir que si no sois usuarios extremos del correo electrónico es algo que tampoco os va a servir mucho, la verdad. Pero yo, por ejemplo, en mi caso en que recibo muchos correos tanto de YouTube como de otras redes sociales o a veces contactos con empresas y demás, la verdad es que me es realmente muy útil. Otra de las características de este servicio y la verdad es que a mí me ha parecido genial es la opción de posponer los emails. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, estamos en una situación en que estamos en una reunión o en algún momento en que no podemos responder un email en ese mismo momento, podemos posponerlo tanto al cabo de una hora, siete horas, 24 horas, una semana, etc. Y lo que nos hará es que nos aparecerá otra vez como no leído y nos permitirá responder a ese email en el momento adecuado. Algo que es realmente muy útil porque así, de este modo, no se nos olvidará nada. Como habéis podido ver, nos aparece una preimagen o una vista previa del correo electrónico sin tener que abrirlo. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver una foto o un vídeo del correo en cuestión sin necesidad de tener que acceder a ello. Por lo tanto, es muy útil si, por ejemplo, recibimos algún comentario en un vídeo y ya nos aparecerá de qué vídeo estamos hablando, etc. E incluso, en este caso no os lo he podido enseñar porque no estoy esperando ningún paquete, pero si estamos esperando un paquete y tenemos un número de seguimiento, cuando recibamos un email en ese mismo correo, como vista previa, ya vamos a poder ir viendo el seguimiento de este mismo paquete. Como veis, el diseño es muy material design. Supongo que ya sabréis lo que es, pero bueno, es el diseño en que se está utilizando Lollipop, el nuevo sistema operativo de Google, y en este caso, como veis, predica con el ejemplo. La verdad es que está realmente muy bien aplicado, es muy funcional y está realizado de forma muy atractiva. Otra de las características importantes de Inbox, y como os había comentado, son los recordatorios. Podemos acceder de forma manual, es decir, podemos escribirlo con el teclado o incluso podemos hacerlo desde fuera de la aplicación. Podemos decir el comando OK Google, recuérdame X cosa, es decir, recuérdame llamar a... Y el contacto en cuestión, o podemos decir, recuérdame realizar cualquier cosa, y nos avisará al cabo de las horas que nosotros seleccionemos. La verdad es que es una forma muy útil de tenerlo todo compactado, tenerlo todo en un mismo lugar, y hacerlo de forma mucho más sencilla. Como veis, ahora os estoy mostrando la versión en PC de este servicio de Inbox, y tenemos unas características bastante similares a las de la aplicación. La verdad es que si sabéis utilizar una, sabéis utilizar la otra, porque son muy sencillas. Y una de las características que no disponemos en la aplicación, pero sí disponemos en el PC, es la opción de tener Hangouts integrado en el mismo lugar, algo que realmente es muy útil. Como os digo, yo la verdad es que antes tenía abiertas las pestañas de Gmail, de Google Keep y de Plus la mayoría del tiempo abierto, y ahora lo he unificado todo, ya que tengo aquí el correo, tengo recordatorios, y tengo Hangouts en un mismo lugar, y la verdad es que, bueno, como os digo, nos hace la vida más sencilla, por decirlo de algún modo. Como veis, aparecen estas imágenes previas de cada uno de los correos, y otra de las partes interesantes son las categorías. Algunas de estas categorías nos vienen de forma predeterminada, y además tenemos la opción de crear nuestros propios paquetes, nuestras propias carpetas, nuestras propias secciones. Algo que realmente es muy cómodo, por ejemplo, yo podría crear un nuevo paquete de YouTube, y todos los emails se me filtrarían de forma automática en este paquete. Como os he dicho al principio del vídeo, este servicio está en fase aún de beta, o en early access, sin embargo, la verdad es que no he tenido ningún problema, la he estado utilizando durante bastante tiempo, y me ha sido realmente muy útil, así que si sois usuarios hardcore del correo electrónico, y lo utilizáis con mucha asiduidad, es muy útil. Bueno, tal y como os he prometido, al final del vídeo os iba a regalar invitaciones, para que podáis utilizar vosotros también Inbox, voy a regalar 5 invitaciones, 3 de ellas en Twitter y 2 en Facebook, y para tener oportunidad de conseguirlas, es realmente muy sencillo, me tenéis que seguir en Twitter y en Facebook, tenéis los links en la descripción, y al cabo de unos días de que haya subido este vídeo, comentaré o pondré un tweet o un estado en Facebook, y pondré los primeros que me digan su correo electrónico, se llevan esta invitación. Así que bueno, si queréis probarlo, ya sabéis, es muy sencillo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y si ha sido así, dadle a like, favoritos, y no os olvidéis de suscribiros. ¡Nos vemos! ¡Adiós!